Va a sacar la pelota bolera El otazo largo Es que va, la peina La peina está habilitado Vale, 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 vale Viene para Suárez Suárez en el área Tiene que ser, tiene que ser Va a Suárez tirado Gol 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 Irwano Gol 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 Gigante Fenómeno Apareció el pistolero Y yo con el corazón El salteño los hace llorar a todos La selecta está viva Y va a seguir viva Luisito Suárez El animal del gol